Cuando compres un carro y cuando decidas meterle un carro, tienes que asegurarte que tenga buen soporte de aftermarket. ¿Qué quiere decir? Que tengas piezas, que puedas encontrar piezas fácil y relativamente baratos. Este no es el caso. Este carro no tiene casi nada de soporte de aftermarket, pero también tiene mucho valor sentimental para su dueño y su dueño quiso entrarle. Y si el dueño no se raja, nosotros tampoco nos rajamos. De hecho, este carro trae un LS, un 6.2 litros es un LS3. Trae jaula, transmisión manual, Ford 8.8, está bien precioso. Pero una de las cosas que no traía era dirección asistida. Traía la dirección mecánica original del Rambler. Fue casi imposible conseguir la dirección hidráulica. De hecho, pues no la conseguimos. Nos decidimos ir por una electroasistida universal. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo chingados le vamos a adaptar la dirección asistida. Pero como les digo, si el cliente no se raja, nosotros tampoco.